Hola a todos, bienvenidos. Hoy les voy a mostrar como hice este pequeño gavetero para organizar nuestras cositas en cualquier rinco. Así que espero que te quedes a ver el video, regálame un me gusta, suscríbete aquí en la parte superior izquierda y comparte este video. Bien, para comenzar con nuestro gavetero, voy a comenzar mostrando las piezas que vamos a cortar. Vamos a cortar una pieza que tendrá una medida de 15 centímetros y medio por 19. Cortaremos dos piezas que tengan de medida 15 centímetros y medio por 20. Después cortaremos tres piezas que tengan una medida de 19,5 por 17,5. Después cortaremos cuatro piezas que tengan una medida de 19,5 por 19. Después cortaremos seis piezas de 19,5 por 4 centímetros. Y por último cortaremos seis piezas de 16,5 por 4 centímetros. Aquí ya tenemos todas las piezas listas para usar para hacer nuestro mini gavetero de hoy, que lo podemos usar como alajero o para guardar pequeñas cosas en nuestro escritorio. Vamos a comenzar con las gavetas, que son las que tendrán una base de 19,5 por 17,5. Y para eso vamos a utilizar los laterales, en este caso 19,5 por 4, que será el lateral más largo y los de 16,5 y medio los laterales más cortos. En este caso vamos a hacer el mismo procedimiento de cortes para unir las piezas como hicimos en el organizador. Les dejaré por la pantalla el link del organizador para que ustedes lo puedan ver. Entonces yo lo que hago es hacer una línea entre las dos piezas y así coincidirá el corte. Aquí quitaré los laterales y aquí quitaré la parte central y así podremos encajarlo. Haremos lo mismo en los cuatro laterales y así formaremos las tres gavetas. Bien, aquí ya estamos formando lo que sería la gaveta o el cajoncito, pero antes de poner la parte delantera he hecho un corte, además de este que es el que va a encajar con la base de la gaveta. He hecho un corte para poder tirar de la gaveta cuando esté cerrada y así no tendremos que ponerle tiraderas. Nos quedaría de esta forma. Así que vamos a pegarlo y las gavetas nos quedarían de esta forma. Vamos a dejarlas de momento porque quiero mostrar los demás cortes que he hecho. En este caso tenemos el respaldo, la piecita de 15 centímetros y medio por 19, a la cual le he quitado los laterales y le he dejado la parte central de cada lado. En este respaldo encajaremos los laterales, este sería el lateral derecho y aquí tenemos el lateral izquierdo. Entonces, en estas piezas vamos a cortar para que encaje con el respaldo, pero la parte que irá adelante no se le quita ningún trocito porque no tiene que encajar con nada. Además, le he hecho unas ranuras en los laterales para que encaje con las piezas que serán las intermedias de nuestras gavetas. La primera ranura está hecha a medio centímetro, como pueden ver. La segunda está hecha de 5 a 5,5. La tercera ranura está hecha de 10 a 10,5. Y la última está hecha en los 15 centímetros y en el último medio centímetro. Estas son las ranuras que he hecho para que podamos encajar con las piezas intermedias. Por lo que a las piezas intermedias, en la parte más larga que tiene 19 centímetros y medio, es donde le he dejado la piecita que encajará con este lateral, de esta forma. Así es como tiene que encajar todas las piezas, incluida la base y la parte alta, la parte superior. Encajará de esta forma y aquí pondremos el otro lateral. Pero como este gavetero lo vamos a forrar con papel, lo primero que haremos será ir forrando cada pieza y luego lo iremos pegando. Así se nos dará mucho más fácil. Así que vamos a hacer esto. Bueno, para forrar voy a utilizar un viejo mapa y voy a cortarlo en tiritas, porque en este caso no es necesario forrar toda la pieza, ya que es la parte interior, principalmente la que vamos a forrar ahora. Y la parte exterior lo haremos después. Entonces, en esta tira lo que hago es pegarla en el borde, que es la parte que se va a ver. Así que la voy a recortar a la medida. La voy a pegar aquí, cubriendo el canto del cartón, de esta forma, y así no se verá cuando armemos la pieza completamente. Vamos a hacer eso con las dos partes laterales. Y también lo haremos con las partes intermedias, donde se vaya a ver la parte delantera. De igual forma. Vamos a pegar una tira y así no se verá el canto. Bien, es así como nos han quedado las partes laterales. Y así es como nos quedan también las partes intermedias. Entonces, vamos a dejar esto de lado y vamos a comenzar a forrar una de las gavetitas. Para eso vamos a cortar una cinta de 5 centímetros de ancho del papel que ustedes estén forrando y de 20 centímetros de largo. Estos cortes que tiene aquí es para poder forrar y doblar hacia adentro en el corte que hicimos para abrir la gaveta. Ponemos pegamento y pegamos. Una vez que ya hemos pegado nos quedaría de esta forma. Y lo que he hecho aquí ha sido cortar una cinta de medio centímetro y la he pegado en el borde para que cubra totalmente el cartón. También vamos a cortar unas tiras de 5 centímetros por el largo total de los laterales de nuestras gavetas. Así cubriremos los laterales de nuestras gavetitas. Ahora lo que vamos a hacer es pegar la parte interior. Para eso yo he cortado un trozo del papel que estoy usando para forrar de 25 centímetros y medio por 23 y medio. Y lo que he hecho ha sido quitarle las esquinas a 3 centímetros y medio cada esquina. También he marcado esta zona que es la zona que cubrirá por dentro esta parte. Entonces esto de aquí vamos a recortar. Y ya tenemos listo nuestro papel para forrar. Así que vamos a comprobar primeramente. Y una vez que comprobamos y vemos que quede bien, lo pegamos. Hemos terminado con nuestras gavetitas. Ya las tenemos listas. Vamos a dejar que seque perfectamente el pegamento. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser comenzar a armar el gavetero, la parte exterior. Y para eso vamos a tomar todas las partes que teníamos con el borde forrado. Y así que voy a comenzar por la base. Ponemos pegamento en los lugares necesarios para pegar. Pegamos las piezas de esta forma y vamos a mantenerlas unidas con cinta de carrocero, como hemos hecho anteriormente, para que seque el pegamento. Bueno, una vez que tenemos todo pegado, vamos a dejar secar bien. Ya saben, para que cuando pongamos las gavetas no se nos vaya a quedar pegadas. Pero lo que sí podemos hacer es ir forrando la parte exterior, que es ya lo último que nos queda. Y vamos a hacerlo con el papel que ustedes quieran. En este caso yo voy a utilizar el mismo que he estado haciendo todo lo demás. Así que voy a pegar el forro exterior y ya prácticamente tendremos lista nuestra gavetera o cajonera. Pues bien, ya la he terminado de forrar por todas partes. Y así es como nos ha quedado. Aquí tenemos las gavetitas. Ustedes saben que si a las gavetitas les cuesta entrar, les podemos poner un poquito de cera en las partes donde roce con lo que es el gavetero. Así que aquí les dejo el trabajo reciclaje de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que ustedes también lo hagan. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!